Pronto tenemos que hablar sobre artistas que no abandonan el mundo de, vamos a decir, de las demandas y sobre todo un artista muy polémico que está siendo odiado por toda la industria musical debido a que tuvo unos encuentros no muy favorables porque él decidió chivatear, como conocemos nosotros aquí en República Dominicana, ochotear, como dicen en Puerto Rico. Estamos hablando de Tekashi Sistinay demandado por supuesta violación a una niña de 13 años. El rapero estadounidense de origen mexicano Tekashi Sistinay fue demandado por la niña de 13 años grabada participando en un acto sexual en videos que el rapero publicó en línea, según muestran nuevos documentos judiciales. Según informa el medio Page Six, la supuesta víctima que presentó una demanda anónima bajo el nombre de Jane Doe, presentó denuncias contra los compositores Gummo y Tuakuan, también Taimaili Anderson, por llevarla a una fiesta en Harlem el 21 de febrero de 2015. Una fiesta que ahí la obligaron supuestamente, lo que dice por ahí, a consumir drogas, alcohol, grabar videos con ella desnuda y realizando actos sexuales. Y luego publicaron en las redes sociales, dice la demanda ante la Suprema Corte de Manhattan, presentadas este martes. Jane Doe dice que solo tenía 13 años cuando estaba en la fiesta donde se tomaron tres videos de ella, incluido uno en el que estaba desnuda realizando sexo oral a Anderson. Entonces, de 21 años, mientras que Tekashi, de 18 años, en ese entonces empujó su pelvis detrás de ella y abofetió su trasero, alegan los documentos judiciales. Tekashi, cuyo nombre real es Daniel Hernández, aceptó un acuerdo de culpabilidad por el incidente de ese año. En 2018 fue sentenciado a cuatro años de libertad condicional y mil horas de servicio comunitario, mientras que se le otorgó el estatus de delincuente juvenil para sellar sus antecedentes penales. Seguimos hablando de Tekashi Sistinay, no de una manera positiva, a pesar de que él ahora mismo se encuentre teniendo las mayores visualizaciones a través de las plataformas digitales. Háblese la plataforma de YouTube. Incluso ustedes saben que muchos artistas del género urbano han decidido darle la espalda simplemente para no empañar su nombre por una persona que no cumplió las leyes de la calle, como se es conocido, y más en el género urbano. Muchos artistas puertorriqueños que eran muy mano derechas de Tekashi Sistinay, al final de este camino le dieron la espalda, porque reconocieron de que no fue un acto muy bien visto para las personas de la calle, las personas que se han involucrado en la calle, y más los seguidores de los mismos artistas que en principio estas canciones se consumen en la calle. Fue una bofetada simplemente para ellos en primer lugar y luego para las personas que él delató. Se sigue hablando, incluso podemos citar el caso más reciente, que fue la cancelación de la colaboración junto al Alfa, nuestro artista local, quien decidió después de haber publicado un video que iba a hacer una colaboración con Tekashi Sistinay, que desistió de ella totalmente debido a que el Alfa tiene muchos amigos puertorriqueños donde más se respeta esta ley de calle, y ellos le aconsejaron que no lo hiciera, porque si él colaboraba con Tekashi, en el momento iba a tener muchas visualizaciones, pero al final de la tanda, de la tarde, de su trayectoria, se iba a cerrar muchísimas puertas. ¡Gracias!